Bienvenido al segundo capítulo de este curso de introducción al manejo de telescopios. En el capítulo anterior repasamos los conceptos más básicos de cualquier telescopio que debes conocer para entender cómo funciona tu telescopio o cualquier otro. En esta clase vas a aprender qué tipos de telescopios existen, para qué se suele utilizar cada uno de ellos y, por supuesto, cuál es el tuyo. También vas a aprender cuáles son sus partes, algo importantísimo para siguientes capítulos en los que directamente hablaremos de una pieza o un accesorio concreto sin pararnos a explicar cuáles o para qué sirve esa pieza. Así que toma papel y boli que empezamos. Podemos catalogar todos los telescopios del mundo en tres familias, los refractores o telescopios galileanos, los reflectores o telescopios tipo Newton y los catadióptricos. El telescopio refractor es el representante de estos instrumentos en el imaginario colectivo. Se trata del clásico telescopio en el que la luz entra por un extremo atravesando una lente y nosotros miramos por el lado contrario. En iniciación son los telescopios más baratos que podemos adquirir en formato kit en cualquier tienda de material astronómico. Pero, ojito, son económicos porque son de baja calidad. Un buen telescopio refractor puede llegar a costar varios cientos e incluso varios miles de euros. Estos telescopios se llaman refractores porque su lente refracta la luz y la concentra en el plano focal, lugar donde nosotros ponemos el ojo para mirar o la cámara para fotografiar. Si tienen la distancia focal suficiente, son telescopios perfectos para astronomía planetaria, ya sea en visual o en astrofotografía, aunque también se suelen usar focales cortas para astrofotografía de cielo profundo de campo amplio. Menuda palabra te acabo de decir, ¿verdad que sí? Cuando nos referimos a astronomía planetaria hacemos referencia a la observación o la astrofotografía de objetos que están en nuestro propio sistema solar, es decir, en especial la Luna, Júpiter, Saturno, los tres cuerpos que más solemos observar en nuestro pequeño barrio cósmico, debido, por supuesto, a su tamaño, brillo y distancia. Los telescopios refractores pican de tener aberración cromática, una distorsión óptica producida por la imposibilidad de una lente para enfocar los rayos de luz de distintos colores en el mismo punto. A ver, a ver, a ver, a ver. El tema de la óptica es bastante complejo, no nos vamos a meter a explicarlo en profundidad, pero para que más o menos lo entiendas, no todos los rayos de luz tienen la misma energía, y de esa energía, dependiendo de la energía que tenga el rayo de luz, será de un color o de otro, pues una lente no puede enfocar bien todos los colores, y cuando ese fallo es lo suficientemente grande como para que lo note el ojo humano, aparece lo que conocemos como aberración cromática. Existen telescopios que tienen en su interior varias lentes de fluorita o fluorita sintética que disminuyen o incluso llegan a eliminar por completo la aberración cromática. Son los conocidos como telescopios apocromáticos, los más caros dentro de la familia de los telescopios refractores. Un telescopio refractor de iniciación solo tiene en su interior una doble lente de vidrio, por lo que sufre muchísimo de aberración cromática, algo que hará que veamos los bordes de la Luna y los planetas como pequeñitas discotecas. Otro problema de estos telescopios es que suelen tener aberturas pequeñas, fíjate en este, de apenas 60 milímetros, por lo que no son aptos para la observación de cielo profundo, es decir, cúmulos, galaxias, nebulosas y todas esas cositas chulas que nos gustan observar. Esto es así porque a partir de cierto tamaño, las lentes se vuelven demasiado pesadas y caras de producir, por lo que no tiene sentido fabricar un telescopio refractor más allá de cierto tamaño. Aún así, con ellos es posible ver algunos de los objetos más grandes y brillantes de cielo profundo con este tipo de telescopios. Objetos, por ejemplo, como la galaxia de Andrómeda o la gran nebulosa Dorión serán buenos objetivos apuntar con un telescopio refractor. Y no nos olvidemos de que con un filtro adecuado también puedes usar cualquier telescopio refractor para observar el Sol. Pero ojo, por favor, lo recalco, ten mucho cuidado. Utiliza solamente filtros solares adecuados y homologados para la observación con seguridad del Sol. Los filtros solares son muy baratos y los puedes comprar en cualquier tienda de material astronómico como Astro Telescopio, Astro Shop, Astro City, Telescopio Manía... No mires el Sol bajo ningún concepto sin ninguno de estos filtros o te prometo que te quedarás ciego. La lente del telescopio va a focalizar todos los rayos del Sol en tu retina y la va a quemar provocando daños irreversibles. Y como último detallito, estos telescopios tienen un mantenimiento prácticamente nulo. No vas a tener que hacerles absolutamente nada especial más allá de cuidarlo y limpiar su lente de vez en cuando con alcohol isopropílico. Pasamos ahora a los telescopios reflectores, que se llaman así porque en lugar de usar lentes utilizan espejos que reflejan la luz para acabar focalizándola en el plano focal. Los espejos son más baratos de producir y son más ligeros que las lentes, por lo que podemos encontrar telescopios reflectores de cualquier tamaño. Es más, todos los grandes telescopios del mundo, como el Gran Tecam, el Hubble o incluso el James Webb, son telescopios reflectores. Y no me malinterpretes, no es que sean mejores que los refractores en cuanto a calidad de imagen. Es sencillamente simplemente un tema de relación tamaño-precio-peso. De hecho, un telescopio reflector siempre va a ser más barato que un telescopio refractor del mismo tamaño. Por esto mismo, este tipo de telescopio es el que se suele utilizar para realizar observaciones de cielo profundo, aunque también sirven para la observación planetaria, aunque eso sí, dan menos nitidez y menos calidad en detalles sobre los planetas que los telescopios refractores. Como te digo, existen reflectores de cualquier tamaño, pero eso no significa que debas comprar uno cualquiera. De hecho, yo te recomiendo que no compres ningún reflector inferior a los 130 o 150 milímetros de abertura. No por nada, sino porque si te vas a comprar algo más pequeño que eso, pues mejor cómprate un refractor que va a tener menos mantenimiento y te va a dar menos dolores de cabeza que un reflector y te va a permitir ver lo mismo. Además, si lo que quieres es observar objetos débiles como galaxias, cúmulos o nebulosas, lo que te interesa es irte a un telescopio con la mayor abertura posible. Este telescopio, por ejemplo, es un reflector de 114 milímetros de abertura y aún así con él solamente vamos a poder observar los astros más brillantes de cielo profundo. Más o menos los mismos que veríamos con cualquier refractor. Dentro de la familia de los telescopios reflectores se encuentran los tipos Dobson. Son exactamente iguales que cualquier otro telescopio reflector. Lo único que cambia es su montura, algo de lo que hablaremos en el siguiente capítulo y que por tanto no vamos a pararnos a explicar ahora. Simplemente quédate con que los Dobson son telescopios reflectores. Ya está. Como he dicho al principio, en el interior de un telescopio reflector vamos a encontrar dos espejos. Uno al fondo y otro más pequeño situado al comienzo del tubo. Su funcionamiento es extremadamente sencillo. La luz entra por su apertura e impacta en el espejo grande, al que se le denomina primario por ser donde primero llega la luz. El primario rebota y focaliza la luz en el espejo secundario, que está situado a 45 grados para dirigir los rayos directamente al plano focal, donde nosotros ponemos el ocular y miramos. Al tener esta construcción, el lugar por el que miramos no está en el fondo opuesto a la apertura del telescopio como en los refractores, sino junto a ella. Es decir, miramos por un lateral superior del tubo en lugar de por el fondo del telescopio. Para que este tipo de telescopios funcionen como deben, los espejos deben estar perfectamente alineados entre sí. Algo que se conoce como estar colimados. La colimación de un telescopio reflector no es difícil, pero sí que es obligatoria. Debes hacerla cada vez que vas a usar el telescopio, de lo contrario puede que no llegues a ver absolutamente nada, porque uno de los espejos, o incluso los dos, puede estar mirando hacia el interior, hacia una de las paredes del tubo. De esto hablaremos en un capítulo enteramente dedicado a la colimación de telescopios reflectores, así que no te agobies demasiado por ahora, no te compliques la cabeza y no te preocupes, que te enseñaré a hacerlo. Lo que sí que debes saber es que los espejos de un telescopio reflector están apoyados en un sistema de tres puntos de apoyo móviles que permiten al telescopio bailar para no rajarse o fracturarse debido a vibraciones durante el transporte, cambios bruscos de temperatura, y por eso mismo es por lo que se descoliman, porque se mueven, así que evita agitarlos. El espejo primario está sujeto con tres tornillos o tres palometas que se ubican en el fondo del tubo. Como digo, más adelante aprenderemos a usar estos tornillos para colimar el espejo primario. Algo similar ocurre con el secundario, que se encuentra suspendido en la parte superior del tubo mediante un anclaje conocido como la araña del secundario. En su centro, esta araña tiene también tres tornillitos que sujetan el espejo secundario y que nos permiten colimarlo. Algunos telescopios reflectores, sobre todo los más grandes, pueden incluir uno o varios ventiladores tras o junto al espejo primario. Estos ventiladores tienen la funcionalidad de introducir aire del exterior al interior del tubo para acelerar el proceso de aclimatación del espejo. Algo de lo que ya hablaremos en el capítulo sobre mantenimiento de telescopios. Recapitulando un poco. Hasta ahora hemos visto los telescopios refractores que funcionan con lentes, los telescopios reflectores que funcionan con espejo. Pues llega el turno del telescopio catadiótrico, el resultado de una relación entre un refractor y un reflector. Y por supuesto, el favorito de los amantes de la astrofotografía planetaria. Efectivamente, los telescopios catadiótricos combinan lentes y espejos para tener una enorme distancia focal con una apertura que puede ser muy variable, ya que existen catadiótricos de un montón de tamaños distintos. Eso sí, siempre van a ser tubos muy cortitos, en torno a los 50 centímetros de longitud. Existen dos tipos de telescopios catadiótricos, los Smith-Cassegrain y los Max-Sutoff. La principal diferencia entre ellos es la lente que se encuentra en su entrada de luz. Los Kassegrain tienen una placa correctora plana y los MAC tienen una lente correctora curva. Esto hace que los MAC tengan menos aberración esférica que los Kassegrain, lo que los convierte en telescopios más nítidos. La aberración esférica, para que nos entendamos, es una distorsión de la imagen que se da cuando una lente no es capaz de focalizar todos los rayos de luz exactamente en el mismo punto. Esta aberración no está creada en sí por las lentes de los catadiótricos, sino por sus espejos primarios. Pero lo que hacen estas lentes correctoras curvas, o en concreto la de los MAC, es corregir esa desviación antes de que llegue al espejo para conseguir una imagen nítida en todo el campo de visión. Estos telescopios son increíbles para astrofotografía planetaria y para observación visual de planetaria, aunque evidentemente son el tipo de telescopio más caro que existe. Algo importante es que los MAC tienen un tamaño límite de 180 milímetros. Yo por lo menos no conozco ningún telescopio tipo Maxutov de más de 180 milímetros. Si quieres un telescopio catadiótrico más grande, te tienes que ir a un Kassegrain, como este Celestron C8 de 203 milímetros que tengo por aquí. Y por último, al margen de estos tres tipos de telescopio que acabamos de ver, existen otros dos que son extremadamente específicos. Los radiotelescopios y los telescopios solares. Los radiotelescopios, para que nos entendamos, son básicamente antenas parabólicas que no vamos a explicar ahora porque necesitaría un curso entero para ello. Pero los telescopios solares son telescopios que solo y exclusivamente sirven para observar el Sol. Cualquier telescopio con el filtro adecuado podemos observar la superficie del Sol y sus manchas solares. Pero los telescopios solares nos permiten ver llamaradas, granulado y protuberancias de nuestra estrella. Básicamente son telescopios refractores con un filtro de hidrógeno llamado H-alfa que solamente deja pasar la luz correspondiente al hidrógeno, elemento químico principal del que se compone una estrella. Estos telescopios son absurdamente caros, o sea, es insultantemente caro y como digo muy específicos, así que tampoco los vamos a tratar en este curso más allá de que sepas que existen. Con toda esta información y la del capítulo anterior ya debes saber perfectamente qué tipo de telescopio tienes y cuáles son sus partes y cómo funcionan, además de detalles un poquito más concretos que aprendiste en el capítulo anterior. En el siguiente capítulo hablaremos de las monturas, lo que nos permite mover el telescopio. Ese será uno de los capítulos más importantes de este curso junto con el capítulo 4, en el que vamos a hablar de cómo se debe montar correctamente un telescopio. Y es que sabiendo cómo funciona tu montura y montando correctamente tu telescopio vas a tener prácticamente todo el trabajo hecho a falta de unos pocos detalles que te enseñaré cuando lleguemos casi casi al final del curso. Hasta entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Cielos despejados. ¿Qué tal? ¿Te han sido útiles estas dos primeras clases del curso de manejo de telescopios? Me encantaría saber tu opinión o si crees que hay algo que podría mejorar, por lo que espero, tus comentarios. Sé que el sonido no es lo mejor del mundo, porque el lugar en el que estuve grabando pues no tiene ningún tipo de tratamiento acústico, pero aún así me he estado peleando bastante en edición para que tuviese el vídeo al final un sonido decente, ¿no? Sobre todo este segundo capítulo, que es el que está grabado en esa zona de allí. Recuerda que si quieres continuar este curso tienes el enlace de compra en la caja de descripción y en el comentario fijado, junto con el código de descuento SIRIO24, que solo es válido para los 20 primeros que compren el curso. Mi meta es conseguir que no haya ni un solo telescopio abandonado en el trastero. Así que si has aprendido algo con estos dos capítulos, imagínate lo que vas a saber cuando completes el curso. Yo por mi parte estoy deseando leer tus mensajes y comentarios cuando me cuentes que estás viendo un montón de galaxias y nebulosas. Hasta entonces, como siempre, cielos despejados.